Hoy estamos en Daf Memdalet. Empezamos el Shur en Daf Memdalet a Mudalef Arriba, donde empieza que le llamara Amarle a Baye le Rada. Así le vino preguntando a Baye a Rada. Antes de ver esta pregunta que vino haciendo aquí a Baye, resumiremos y recordaremos estos detalles que vimos en el Shur pasado para poder entender la suguía de hoy. Estuvimos hablando en el Shur pasado de la mitzvah de la Arabah. Aparte de otras mitzvot más que se deben cumplir en la fiesta de Sukkot, hablamos de la mitzvah de la Arabah. ¿Y en qué consiste la mitzvah de la Arabah? Dijimos que cuando el Bet Amiqtash estaba en pie, todos los siete días de la fiesta, hay veces que se llegaba a hacer durante todos los siete días, que se llegaba a hacer con la Arabah, esta Arabah se tomaba y se rodeaba con ella el altar. Hay una opinión que dice que se rodeaba con ella el altar a pie, hay quien dice que solamente se colocaba alrededor del altar. De todas maneras, esta es la mitzvah de la Arabah. Y cuando el Bet Amiqtash estaba en pie, hay veces que se cumplía todos los siete días de la fiesta, hay veces que se cumplía únicamente seis días de la fiesta, si es de que el séptimo día no coincidía con el día del Shabbat, como ya explicamos en el Shur pasado. Pero de todas maneras, esta es una mitzvah de la Torah. Y la mitzvah de la Torah consiste en tomar la Arabah en el Bet Amiqtash, solamente dentro del Bet Amiqtash. Aparte, encontramos una costumbre que fue establecida por los profetas, como nos cuenta Kirashi, veremos en la Yamara más adelante, Haggai, Jariyam, Malají. Ellos establecieron una costumbre de tomar la Arabah fuera del Bet Amiqtash. En los Kuvulim, en todos los pueblos, fuera del Bet Amiqtash. Y según lo que se entiende, hoy en día nosotros llegamos a tomar la Arabah justamente por esa costumbre que habían instituido y que habían establecido los profetas en un principio. Ahora, nos viene contando la Yamarasi, Amarle a Baye le Ravasi le vino preguntando a Baye a Ravah, maishnan lulav de avdinan le y shiva zeher la amiqtash, u maishna a ravade lo avdinan le shiva zeher la amiqtash. Pregunta Baye así. Aprendimos hasta ahora que el lulav, la mitzvah del lulav, ¿cómo se cumplía? Dijimos que dentro del Bet Amiqtash, esta mitzvah se debe cumplir todos los días de la fiesta, fuera del Bet Amiqtash, solamente el primer día. Todos los demás días de la fiesta no tiene por qué ser tomado el lulav fuera del Bet Amiqtash. Solamente que, ¿qué? Aprendimos hasta ahora que cuando el Bet Amiqtash se destruyó, instituyó Rabban Yohanan Ben Zakai, que el lulav vaya a ser tomado todos los días de la fiesta para conmemorar la mitzvah del lulav que se llegaba a cumplir cuando el Bet Amiqtash estaba en pie. Eso es lo que estaríamos haciendo hoy en día. Entonces pregunta Baye así. ¿Por qué la mitzvah del lulav la cumplimos hoy en día todos los siete días de la fiesta para conmemorar la mitzvah original y no hacemos lo mismo con la mitzvah del Arabá? Es verdad que hoy en día llegamos a tomar el Arabá un solo día, pero ¿por qué no todos los siete días conmemorando la mitzvah original del Arabá, como se hacía en ese entonces cuando el Bet Amiqtash estaba en pie? Esa es la pregunta que viene haciendo aquí a Baye. ¿Y qué le contesta Rabba? Le dice Rabba a Marley, ¿sabes por qué no hace falta hacer una conmemoración especial? Porque la persona ya lo estaría haciendo, ya estaría cumpliendo con esa obligación a través de la mitzvah del lulav que está cumpliendo hoy en día. Porque con el lulav dentro del manojo también encontramos la árabe. Entonces en el momento en el que la persona toma el lulav, ahí automáticamente también estaría conmemorando la mitzvah original del Arabá, aparte de conmemorar la mitzvah del lulav, estaría conmemorando también la mitzvah del Arabá. Pero le pregunta a Baye de inmediato a Marley, ¿cómo? ¿Mishum lulav de Kaavidley? Cuando la persona está tomando el lulav, su intención es de cumplir con el lulav la mitzvah del lulav, no cumplir con este también la mitzvah del Arabá. Eso primero de todo. Y aunque me quieras decir que la persona también pone una intención de cumplir aquí con la mitzvah del Arabá, al fin y todo, como estaremos viendo más adelante, esa fue la opinión de Ravami, una mora que dice que si la intención de la persona no se puede ver de la acción que está haciendo, por ejemplo aquí cuando la persona llega a tomar el lulav, aunque la persona tenga la intención de tomar el lulav únicamente para cumplir con la mitzvah del Arabá, ya que no es obvio que esta es la intención de la persona, aunque esta sea su intención, no cumplió con la obligación de tomar la Arabá. Entonces dice aquí Abbaie, aunque la persona vaya a tomar el lulav con la intención de cumplir con este la mitzvah del Arabá, ya que no es obvio que lo está haciendo para este propósito, no llegaría a cumplir con su obligación. Y continúa Abbaie diciendo así, Y si me quiere decir que lo que hace la persona es levantar el lulav una primera vez para cumplir con la mitzvah del lulav, y lo levanta una segunda vez, que ya sería aparente que lo está haciendo para el Arabá, para cumplir con la mitzvah del Arabá, y encontramos que según una opinión, no la opinión de Arabámi, sino la opinión de una morada diferente, encontramos adelante que eso sirve. Y si me quiere decir que así se llega a hacer, y por lo tanto la persona podría cumplir de esta manera, con la mitzvah del Arabá, dice Abbaiei, Vemos, de los hechos de todos los días, que no se hace algo así. La gente llega a tomar lulav una sola vez y ya está. Por lo tanto, vuelve la pregunta que hicimos en un principio. Hoy en día, ¿por qué no estaríamos conmemorando durante todos los días de la fiesta la mitzvah original de la Arabá? ¿Por qué llegamos a conmemorar la mitzvah del lulav durante todos los días de la fiesta, pero la mitzvah del Arabá no? Y no me digas que la persona llega a cumplir con esta mitzvah del Arabá al tomar el lulav. Porque acabamos de decir ahora, que de los hechos de todos los días vemos, que la gente no llega a tomar el lulav dos veces. Entonces, ¿cómo estaríamos conmemorando hoy en día la mitzvah del Arabá? Contéstale Amra, Ama Ravzvid Mishmeid de Arabá. Si nos dijo Ravzvid en nombre de Arabá, ¿sabes por qué encontramos la diferencia entre la mitzvah del Lulav y la mitzvah del Arabá? Dice Ravzvid en nombre de Arabá así, Lulav Deoraita Avdinan Shiva Zeher Lamigdash. La mitzvah del Lulav, que en el Betamigdash es una mitzvah del Arabá, tomarlo durante todos los días de la fiesta. Hoy en día, ya que esta es una mitzvah tan importante que se llegaba a tomar en el Betamigdash todos los días de la fiesta, y es una mitzvah del Lulav, hoy en día llegaríamos a conmemorar esa mitzvah. Pero Arabá, la mitzvah del Arabá, que es solamente de Rabbanán, una mitzvah establecida, instituida por Hachamim, lo Avdinan La Shiva Zeher Lamigdash, no se considera esta una mitzvah tan importante, y por lo tanto, hoy en día, no llegaríamos a conmemorar esta mitzvah durante todos los días de la fiesta. A la pregunta del Lulav de inmediato, Lulav, esto que me acabas de decir ahora, que la mitzvah del Arabá es solamente una mitzvah establecida por Hachamim, la Arabá que se llegaba a tomar en la época del Betamigdash, dentro del Betamigdash, ¿esto me lo dices de acuerdo a qué opinión? Dice Leymar a Silemán, y Leymale a Abashaul, si me quiere decir que esto va de acuerdo a la opinión de Abashaul, Haamar Arveinahal Ktib Shtayim, nos dijo Abashaul que en realidad aprendemos del pasuk de la Torah, que se debe cumplir con esta mitzvah del Arabá, es un pasuk de la Torah que me lo enseña. ¿De dónde lo aprendemos? Está escrito en el pasuk Arveinahal, las ramas de los sauces, y está escrito ramas en plural, y esto alude a dos mitzvot que debo yo cumplir con estas ramas de los sauces. Ajad le lulav, una sería la mitzvah del lulav, veajad la mikdash, y otra mitzvah adicional, la de rodear el altar con estas ramas de los sauces. Entonces ya encontramos que según la opinión de Abashaul, esta es una mitzvah de la Torah, tal y como aprendimos de este pasuk, y le rabanán, y si me quieres decir que todo esto que me dijiste, que la mitzvah del Arabá es solamente una mitzvah de Rabanán, esto va de acuerdo a la opinión de Jehamim, que discutieron con Abashaul, dice Elia Mará, según la opinión de Rabanán, en realidad, esta es una lajale Moshe Misinay, de ama Rabasi ama Rabío Hanán, mishum Rabinejunia, ishbikat bet jortan. Así nos dijo Rabasi en nombre de Rabío Hanán, en nombre de Rabinejunia, ishbikat bet jortan. Él nos había dicho que hay tres leyes, que son leyes que fueron transmitidas a Moshe Rabino en el monte de Sinay, y estas fueron transmitidas después oralmente, generación tras generación. ¿Cuáles son? Esernetiot, la ley de arar un campo antes del séptimo año, cuando hay diez retoños plantados en un campo que tiene el tamaño de un beche, esto lo mencionamos anteriormente, Arabá, la ley de la Arabá, de rodear con la Arabá el altar, Venisuhamaym, y la ley de Nisuhamaym, de verter agua sobre el mitzvah que se llegaba a hacer en los días de la fiesta de Sukkot. Estas tres, así dijeron, Halahale Moshe Misinay. Estas son leyes que fueron transmitidas a Moshe Rabino en el monte de Sinay, y estas después fueron transmitidas oralmente, generación tras generación. Entonces, encontramos que esta alajá de la Arabá es una alajá de Moshe Misinay. No fue instituida por Jehamim, sino que fue dicho oralmente a Moshe Rabino, y esta tiene la misma fuerza que una alajá que encontramos escrita explícitamente en la Torah. Por lo tanto, no encontramos nadie que opine que la mitzvah de la Arabá fue una mitzvah instituida por Jehamim. Si es así, entonces, ¿qué diferencia entre el Lulav y la Arabá? ¿Por qué el Lulav lo estaríamos conmemorando hoy en día durante todos los días de la fiesta y la Arabá no? ¿Qué contesta Leamara? Dice Leamara, Ela, ama Ravzvid Mishmeid de Ravá. Por eso dice Leamara, esto fue lo que nos quiso decir Ravzvid en nombre de Ravá. Lo que nos quiso decir Ravzvid en nombre de Ravá es lo siguiente. La mitzvah de Lulav, ¿por qué se considera tan importante? Porque esta mitzvah no solamente se debe cumplir dentro del Bet Amigdash, sino fuera también. Es verdad que es un solo día en la que en el que se debe cumplir con la mitzvah de Lulav fuera del Bet Amigdash, que sería el primer día de la fiesta, pero con todo y con eso, esta mitzvah se debe cumplir también fuera del Bet Amigdash. Entonces, ya que se debe cumplir esta mitzvah fuera del Bet Amigdash también, es tan importante que hoy en día, que no tenemos el Bet Amigdash de pie, estaríamos cumpliendo con esta mitzvah durante todos los días de la fiesta para conmemorar la mitzvah original, pero la mitzvah de la Arabá, originalmente, solamente se hacía dentro del Bet Amigdash. Entonces, ya que esta mitzvah no se llegaba a cumplir fuera del Bet Amigdash, esta no se considera tan importante y por lo tanto, hoy en día, no estaríamos conmemorando esta mitzvah durante todos los días de la fiesta. Así es como viene contestando aquí la Emra. Seguimos. Ya que estuvimos hablando aquí de la mitzvah de la Arabá, que originalmente se llegaba a cumplir dentro del Bet Amigdash, y mencionamos hasta ahora que esta mitzvah, ¿quién es el que llegaba a cumplir con ella? Dijimos que eran solamente los Kohanim. Los Kohanim llegaban a cumplir con esta mitzvah de la Arabá. Y como dijimos, según una de las opiniones, la mitzvah no solamente consiste en colocar las Arabot alrededor del altar, sino también rodear el altar a pie con las Arabot en las manos. Y esta, según lo que veremos de inmediato, fue la opinión de Reshlakish. Según la opinión de Reshlakish, los Kohanim deben rodear el altar a pie con las Arabot en las manos, y por lo tanto, ya que todos están obligados a rodear el altar, dice Reshlakish, incluso los Kohanim que tengan defectos y no puedan trabajar en el Bet Amigdash, de todas maneras, ellos también podrían rodear todo el altar. ¿Y cuál sería, aparentemente, el problema? El problema sería el siguiente. Al rodear el altar, la persona también estaría pasando por el lado oeste, y este lado es el que se encuentra entre el altar y el Ulam, la antesala. En un lugar así, dijeron Jehamim, que por ejemplo, una persona que no sea un Kohen no podrá pasar, o un Kohen que tenga un defecto tampoco podrá encontrarse ahí. Con todo y con eso dice Reshlakish, ya que todos tienen la obligación, todos los Kohanim tienen la obligación de tomar las Arabot, incluso que tengan defectos, podrán rodear todo el altar, incluso que vayan a pasar por ese lugar, y todo eso porque, como dice aquí el Tosafot, ya que esta fue solamente una prohibición de Jehamim, que una persona con un defecto no se vaya a encontrar en ese lugar, y ahora tienen una mitzvah de la Torah por medio, los Kohanim, la de rodear el altar, por eso es de que un Kohen, aunque tenga algún defecto, podrá llegar a rodear todo el altar, así como nos viene contando Reshlakish de inmediato. Vamos a verlo, dice Reshlakish así. Amar Reshlakish, Kohanim Baalim Umim, los Kohanim, aunque tengan defectos, Nignasim Ben Haulam Velamizbeach, pueden entrar también en este lugar que se encuentra, en el lado oeste del altar, que se encuentra entre el Ulam y el altar, que de la Tzed Baraba, para cumplir con la mitzvah de la Araba. Ah, le vine preguntando a Rabío Hanán de inmediato, Amar le Rabío Hanán, mi Amara, ¿quién fue el que dijo algo así? Y según lo que entiende la Amara, como explica Rashi, Rabío Hanán no estuvo de acuerdo con lo que había dicho Reshlakish, que hay una mitzvah de la Torah de cumplir con la Araba. Con eso no estaba de acuerdo Rabío Hanán. Y sobre esto la Amara pregunta de inmediato, mi Amara. ¿Cómo Rabío Hanán pregunta algo así? Como ya dijimos, Rabío Hanán, según lo que entendió la Amara, había dicho que no estaba de acuerdo con esto de que la mitzvah de la Araba sea una mitzvah de la Torah. Y sobre esto la Amara pregunta de inmediato, ¿cómo Rabío Hanán no está de acuerdo con algo así? Si él mismo nos dijo que esta alajah, esta mitzvah de la Araba, es una de las leyes que fueron transmitidas a Moshe Rabbeinu en el monte de Sinai y fueron después transmitidas oralmente, generación tras generación, son alajot de Moshe mi Sinai. Entonces, ¿seguro que, según la opinión de Rabío Hanán, esta es una mitzvah de la Torah? ¿Cómo dijo entonces que no? Ela. Por eso dice la Amara, lo que quiso decir Rabío Hanán es lo siguiente. Dijo Rabío Hanán, Ela, Dijo Rabío Hanán, ¿quién ha dicho que la mitzvah consiste en rodear el altar? Es verdad. Si la mitzvah consiste en rodear el altar, entonces cada uno y uno de los kohanim está obligado a cumplir con la mitzvah. Todos ellos deben rodear el altar. Y ahí se entendería por qué un kohen, aunque tenga un defecto, deba también rodear el altar y no haya ningún problema. Pero, dice Rabío Hanán, ¿quién ha dicho que en eso consiste la mitzvah? A lo mejor la mitzvah consiste únicamente en colocar la saravot alrededor del altar. Y como dice Rashi, eso lo puede llegar a hacer un kohen para todos los demás, y en ese caso no debería ser un kohen que tenga un defecto. Un kohen que esté completamente perfecto, ¿este llegaría a colocar la saravot para todos los demás kohanim? Eso uno. Y sigue preguntando Rabío Hanán, aunque me digas que la mitzvah en realidad consiste en dar vueltas también alrededor del altar. Y eso fue lo que vimos también en la conclusión del shiur pasado. Con todo y con eso dice Rabío Hanán, ¿quién te ha dicho que los kohanim con defectos también deban hacerlo? Como dice aquí Rabío Hanán, ¿quién dijo que los kohanim con defectos también deban cumplir con la mitzvah? A lo mejor solamente los kohanim que no tienen ningún defecto, ellos son los que tienen que cumplir con esta mitzvah. Y como explican los comentaristas, que a lo mejor deberíamos decir lo mismo que se dijo con respecto a los korbanot. Al igual que para el servicio de los korbanot, un kohen que tenga un defecto, no puede llegar a realizarlo. Así también cuando estamos hablando de la mitzvah de la arabah, que es algo más que se llegaba a hacer dentro del betamikdash, aunque no sea el servicio de un korban, pero con todo y con eso, solamente los kohanim que no tengan ningún defecto, ellos son los que deberían cumplir con esa mitzvah. Por lo tanto, dice Rabío Hanán, estos kohanim ba'aleimumim no podrían llegar a cumplir con la mitzvah de la arabah porque no podrían llegar a pasar por ese lugar del altar. Seguimos. Nos cuentan en el marah, it marah, así aprendimos. Rabío Hanán ve Rabío Shoa ben Levi. Ahora pasaremos a hablar de la mitzvah de la arabah, no la mitzvah original de la Torah, la que se cumplía dentro del betamikdash, sino esta que fue establecida por los profetas. Y estaremos viendo si esta mitzvah fue una mitzvah establecida por los profetas, o sea, fue instituida por los profetas para que todo el pueblo vaya a cumplir con ella, o fue solamente una costumbre que establecieron los profetas. Acostumbraron al pueblo a tomar las arabot el séptimo día de la fiesta. Como nos cuenta aquí, le llamará de inmediato Itmar, Rabío Hanán ve Rabío Shoa ben Levi. Estuvieron discutiendo al respecto de Rabío Hanán y Rabío Shoa ben Levi. Hadamar, uno dijo, arabah y esot nevi'im. Uno dijo que la arabah fue una institución de los profetas. Ellos instituyeron una mitzvah así. Ve Hadamar, otro dijo, no, arabah, minhag nevi'im. Fue solamente una costumbre establecida por los profetas. Y en realidad, ¿qué diferencia hay entre una opinión y otra para la alajah? La diferencia sería si tendríamos que recitar una verajah antes de cumplir con esta mitzvah o no. Si se considera esta una mitzvah instituida por hahamim, no una costumbre sino una mitzvah, en ese caso, llegaríamos a decir la verajah. Porque cuando decimos vetsivanu, nos encomendaste, en ese caso se puede entender que aunque sea una mitzvah de hamim, también cabe recitar la verajah. Pero si fue solamente una costumbre, no podríamos decir, nos encomendaste, porque al fin y todo fue solamente una costumbre que establecieron los profetas. Entonces, ahora ya no podríamos recitar una verajah. Esa sería la diferencia que habría entre una opinión y otra. Nos cuenta la llamada Ketistayem. Deberíamos concluir que de Rabío Hananhu de Amar y Esot Nebim, que Rabío Hanan fue el que nos dijo que esta ley de la Arabá fue una ley instituida por los profetas y no solamente una costumbre. ¿Por qué? De Amar, Rababa, Amar, Rabío Hanan, porque así encontramos que nos dijo Rababa en nombre de Rabío Hanan, Arabá y Esot Nebimu. Así nos dijo Rababa explícitamente en nombre de Rabío Hanan, que la mitzvah de la Arabá fue una mitzvah instituida por los profetas, no solamente una costumbre, sino una mitzvah instituida por ellos. Y Tistayem, dice la Gemara, en realidad aquí tenemos la prueba. Entonces Rabío Hananhu fue el que nos dijo que fue una mitzvah instituida por los profetas y Rabío Shob en Levi dijo que no, que fue solamente una costumbre. Y según lo que estaremos viendo a continuación, esta fue la conclusión de la Gemara, en realidad fue una costumbre de que encontramos que los Samoraim nunca llegaron a recitar una verajah cuando llegaban a tomar la Arabá. Seguimos. La Gemara viene preguntando sobre esto que acabamos de decir. Dice la Gemara, Amar le Rabzeira le Rababao. Así le vino preguntando Rabzeira le Rababao. ¿Acaso dijo Rabío Hanan algo así? Que la mitzvah de la Arabá fue instituida por los profetas. Si acabamos de decir ahora que según la opinión de Rabío Hanan, la mitzvah de la Arabá es un alajah le Moshe Misinay. O sea que es un alajah de la Torah, como nos cuenta que le llamará. Dijimos que esas tres leyes son tres alajot le Moshe Misinay. Cuéntale, Amar, que cuando le hicieron esta pregunta a Rababao, se quedó durante un instante callado, pensando que iba a responder, de Amar. Y después que dijo, dijo lo siguiente, Shehahum ve Hazrubeisdum. Cuando el pueblo de Israel salió al exilio de Babel, en ese caso, los hajamim que se encontraban en Babel se habían olvidado de varias leyes de la Torah y tuvieron que llegar después los profetas y reinstituirlas de vuelta. Entre ellas también la mitzvah de la Arabá, en realidad, esta es una mitzvah de la Torah, se olvidaron de ella, estando en Babel, y después los profetas tuvieron que reinstituirla de vuelta. Eso fue justamente lo que nos quiso decir Rabío Hanan en sus dos enseñanzas. Pero sobre esto le llamará pregunta de inmediato, ¿acaso dijo Rabío Hanan algo así? O sea, que los hejamim de Babel se llegaron a olvidar de la Torah. Dice, le llamará Beham, Rabío Hanan así, dijo Rabío Hanan, dilejón amrei dilejón hi. ¿Qué significa? Como explica Rashi, Rabcahana era un alumno de Rab, que se encontraba en Babel, y se tuvo que escapar de Babel a la tierra de Israel. Cuando llegó ahí, a quien se encontró a Rabío Hanan, empezó a estudiar con él. Rabío Hanan vio qué persona tan grande que era Rabcahana, y encima le empezó a hacer preguntas. Vio entonces Rabío Hanan la grandeza de los hejamim de Babel, y le dijo a sus alumnos que se encontraban en la tierra de Israel lo siguiente, en un principio pensé que dilejón hi, que la Torah pura es la vuestra, la de los habitantes de la tierra de Israel, que no tuvieron que salir al exilio, y estuvieron aquí en paz, y por eso pudieron mantener toda la Torah. Pero ahora me doy cuenta que no es así. Ahora me doy cuenta que la Torah, donde se encuentra dilejón, con ellos, con los habitantes de Babel, ellos pudieron mantener toda la Torah, gracias a todos los Talmidejahim que habían llegado antes del exilio general, habían llegado un grupo de Talmidejahamim con el rey Ejaniah, habían llegado a Babel, y gracias a ellos pudieron mantener toda la Torah pura en Babel. Ahora me doy cuenta que es así. Vemos entonces, dice el émara, como explica Rashi, que según la opinión de Rabío Hanan, no se olvidaron en Babel de ninguna ley. Si es así, entonces, ¿cómo me puedes decir que tuvieron que después llegar a los profetas y reinstituir de vuelta esta alajal emoshem y sinai? ¿Es imposible decir algo así? Por lo tanto, concluye aquí el émara diciendo, lo casia. En realidad, no hay ningún problema con lo que nos Rabío Hanan nos enseñó. ¿Por qué? Dice el émara así, kan bamikdash kan bikbulin. En un caso, Rabío Hanan se estuvo refiriendo a la mitzvá original del Arabá en el Betamikdash, y sobre esta nos dijo que es una alajal emoshem y sinai, es una ley de la Torá, y esta es una alajal emoshem y sinai. En otro caso, Rabío Hanan estuvo hablando solamente de lo que hacemos hoy en día. Sobre esto dijo Rabío Hanan, que no es una costumbre, sino que fue una takaná, fue una mitzvá instituida por Jehamim. Esa es la diferencia entre una enseñanza y otra. Seguimos. Nos cuenta el émara, ama rabami así nos dijo a rabami, araba tzrihashiur. Esa araba con la que vamos a cumplir hoy en día la mitzvá, hace falta que tenga un shiur, o sea, una cantidad mínima. Hace falta una cantidad mínima de araba para poder cumplir con la mitzvá. ¿Y cuánto es? Lo veremos de inmediato. Y continúa Rabami diciéndonos, ve enani telet elabifneatzma. Solamente se podría tomar por sí sola la araba para poder cumplir con la mitzvá. No se puede tomar junto con otra especie que esté atado a ella. Y la persona no puede cumplir con su obligación tomando la araba que se encuentra unida al lulab. O sea, si la persona quiere tomar el lulab, todo el manojo del lulab con la araba dentro, para cumplir con la mitzvá de la araba, eso no lo puede llegar a hacer. Así como nos viene contando aquí Rabami. Y sobre esto el émara pregunta de inmediato, ¿qué van de amar amar en anitelet elabifneatzma? Si ya me dijo Rabami en un principio que la araba solamente la puedo tomar por sí sola para cumplir con la mitzvá, ¿la ves? Seguro es obvio que la persona no podría cumplir con la mitzvá de la araba tomando el lulab con la araba dentro. Entonces, ¿para qué me tuvo que mencionar Rabami en esa tercera alajá? Dice el émara, el jidush fue el siguiente, si no fuera por esa tercera ley que hubiera pensado. Es verdad que Rabami nos dijo que la persona debe tomar la araba por sí sola para cumplir con la mitzvá, pero hubiera pensado que si la persona quiere llegar a cumplir la mitzvá del araba, ¿cómo? Tomando el lulab, todo el manojo con la araba una primera vez para cumplir con la mitzvá del lulab. Y lo lulab, ahí hubiera pensado yo que no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque al fin de todo la persona lo hizo con esta única intención y es aparente que lo hizo solamente para esta mitzvá del araba y podría haber pensado que aquí no habría ningún problema. Kamash, malas, nos viene a enseñar Rabami que no es así. Al final de todo, de la acción de la persona todavía no es aparente que lo está haciendo para cumplir con la mitzvá del araba, aunque esta sea su intención, porque al fin de todo está tomando todo el manojo completo del lulab. Por eso dice Rabami, no llegaría a servir para que la persona pueda cumplir con su obligación. Esta fue la opinión de Rabami. Pero Ravgisda dice que no. Ve Ravgisda ama Ravichak. ¿Qué nos dijo Ravgisda en nombre de Ravichak? Dice Ravichak que si la persona llega a tomar el lulab una primera vez para cumplir con la mitzvá del lulab y llega a tomarlo una segunda vez, todo el manojo para cumplir con la mitzvá del araba, cumplió con su obligación. Esa fue la opinión de Ravgisda que nos trajo en nombre de Ravichak. Así como nos viene contándole Ravichak. Naturalmente que según la opinión de Ravami, aunque la persona no pueda cumplir con la mitzvá tomando todo el manojo del lulab, pero si ya cumplió con la mitzvá del lulab, podría deshacer el manojo, tomar de ahí la araba y cumplir con ella la mitzvá del araba. Eso seguro que lo podría hacer según la opinión de Ravami. Ahora, continúa aquí y le llamará contándonos. ¿Cuál es la cantidad mínima que necesitamos de araba para poder cumplir con la mitzvá? Tienen que ser tres ramas con hojas húmedas, que no sean secas. Esa es la mínima cantidad que hace falta de araba para poder cumplir con la mitzvá. Y como menciona aquí Rashi, no hace falta que las ramas tengan un tamaño de tres tefajim, porque solamente fue dicho para la araba del manojo del lulab. Ahí dijimos que cada araba, cada rama debe tener un tamaño mínimo, una altura mínima. Cuando estamos hablando de esta mitzvá, de la araba que se llega a hacer por sí sola, estas ramas no tienen que tener esa altura mínima de tres tefajim, pero con todo y con eso dice Rashi, acostumbramos a traer ramas muy largas y bonitas para el cumplimiento de esta mitzvá. Ah, nos sigue contando, le llamará otra opinión diferente. Rav Sheshet Amar, ¿qué nos dijo Rav Sheshet? Dice Rav Sheshet, para cumplir con la mitzvá de la araba, aunque sea una sola rama o una sola hoja, así se entiende aparentemente, sería suficiente. Y sobre esto le llamará pregunta de inmediato, ¿qué? ¿Con una sola hojita de la araba ya podría cumplir con la mitzvá? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver que estoy cumpliendo con la mitzvá de la araba si estamos hablando de una sola hojita que se llega a perder en las manos de una persona? Ela. Por eso debemos decir que según la opinión de Rav Sheshet, lo que nos quiso decir fue lo siguiente. Ela eima afilu ale ehad bebadehad. Lo que nos quiso decir Rav Sheshet es que la mitzvá se podría cumplir incluso con una sola rama que tenga una sola hojita. Incluso con esa rama, con una sola hojita, también se podría cumplir con esta mitzvá de la araba hoy en día. Seguimos. Mencionamos hasta ahora una discusión que hubo entre los samoraim sobre lo que llegamos a hacer hoy en día con la araba en el séptimo día de la fiesta. Si esta fue una tacaná de hajamim, o sea, los profetas instituyeron que así se vaya a hacer y se considera entonces una ley instituida por los profetas y por lo tanto deberíamos recitar una verajá al cumplir con esta mitzvá o no. O fue solamente una costumbre establecida por los profetas y si es así entonces no deberíamos recitar ninguna verajá. Nos viene contando la lemarada inmediato al respecto. Dice la lemarada Amar Aibo, así dijo Aibo, Aibo era el padre de Rab, Una vez me encontraba delante del Tanar Rabi Lazar Bar Tzadok. Y llegó una persona y le trajo la araba. Este era el séptimo día de la fiesta de Sukkot. Shaquil tomó la araba. Javit, 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 la agitó, según la explicación de Rashi, Javit significa agitar y como dijimos en el pasado, según la explicación de Ramón sería golpear. Y según el Ramá, como encontramos en el Suhan Aruj, hoy en día llegamos a hacer los dos. De todas maneras, nos cuenta aquí Aibo, ¿qué hizo el Tanar Rabi Lazar Bar Tzadok? Shaquil tomó la araba. Javit, Javit, la agitó. Y no dijo Beraja. De aquí vemos entonces, como y de aquí le llamará Casabar, vemos entonces que la opinión del Tanar cual fue, que al final de todo, esta fue solamente una costumbre establecida por los profetas, porque si no, se hubiera recitado una Beraja. Cuenta el llamará que Aibo y Hisgia, que eran los nietos de Rab, los hijos de la hija de Rab, le trajeron a Rab, en el séptimo día de la fiesta, una Sarabot. Para que cumpla con la mitzvah. Y dice el llamará que Rab también hizo lo mismo. Javit, Javit, velo barih. Él agitó las Arabot y no dijo ninguna Beraja. Vemos entonces también que Casabar minhag nebimu. Vemos que él también opinó que en realidad esto fue solamente una costumbre establecida por los profetas. Y así también hacemos hoy en día. Esta se considera solamente una costumbre establecida por los profetas y por lo tanto no llegamos a recitar ninguna Beraja cuando vamos a tomar la Arabá el séptimo día de la fiesta. En Oshana Rabá. Seguimos. Ya que mencionamos aquí a Aibo, el padre de Rab, en la maracita, otras cosas más que nos vino contando Aibo de lo que vio del Tanar Rabi Lazar Barachadok. Dice el llamará así. Amar Aibo, así nos dijo Aibo. Una vez me encontraba delante de Rabi Lazar Barachadok. Se presentó una persona y le dijo así. Amarley, Kiriata Itli, yo soy dueño de unos cuantos pueblos. Karmaya Itli, soy dueño también de unos cuantos viñedos. Y Zeytaya Itli, soy dueño también de unos cuantos olivos. Ahora que le viene contando a esta persona a Rabi Lazar lo siguiente. Este era el séptimo año y como sabemos en la tierra de Israel está prohibido trabajar la tierra. Ahora le viene diciendo a esta persona a Rabi Lazar lo siguiente. Ellos están haciendo un tipo de trabajo específico en mis viñedos. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es cavar alrededor de cada uno de los árboles. Eso es lo que están haciendo. ¿Y cómo les estoy pagando? Les estoy pagando con las aceitunas de los olivos. En realidad sabemos que todos los frutos en el séptimo año se consideran hefker. El dueño debe renunciar de ellos y se debe dejar el campo abierto para que cualquiera venga y se los lleve. Pero él estaba utilizando los frutos para pagar por el trabajo que estaban haciendo los habitantes de los pueblos en sus campos. Le viene preguntando a esta persona a Rabi Lazar. ¿Arig o lo arig? ¿Lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto? ¿Qué le contestó Rabi Lazar? A Marley lo arig. No es correcto lo que está haciendo porque la Torah nos dijo que los frutos del séptimo año para qué serán? Para comerlos. No para hacer de ellos ningún tipo de negocios. Y tú que estás pagando el salario de estas personas con los frutos, estás comercializándolos. Cosa que está completamente prohibida. Por lo tanto no es correcto lo que estás haciendo. En realidad, dicen los comentaristas que este tipo de acuerdo no debería quedar siempre prohibido. Ya que encontramos una Mishnah en Shevi'it que permite, muchas veces, llegar a entregar frutos de Shevi'it como pago por el trabajo realizado. Entonces, se debería decir que aquí, la persona vino preguntando si al final de todo lo que está haciendo es correcto o no. Y Rabi Lazar Baratado que le contesta, le dice, mira, en realidad según la Torah no debería haber ninguna prohibición. Pero de todas maneras, no es correcto lo que estás haciendo. Ya que por Marit Ain, la gente podría llegar a pensar que estás transgrediendo una prohibición de la Torah. Y por lo tanto no es correcto que lo hagas. Ahora, veremos de inmediato que el trabajo que estaban haciendo, Rabi Lazar no le dijo que estaba prohibido, aunque era el séptimo año, porque es un trabajo que en realidad se permitió hacer. Ya que es solamente para mantener la vida del árbol y no para mejorarlo. Lo que Marit Ain lo contará de inmediato. Ahora, cuéntale Marat que una vez que le dio esta respuesta a Rabi Lazar a esta persona, Se fue de inmediato, para parar el trabajo que estaban haciendo los trabajadores que no se van a llevar las aceitunas como recompensa por su trabajo. Amar, y les dijo Rabi Lazar a los que se encontraban ahí presentes, a los alumnos que se encontraban ahí presentes, Y no he visto a una persona que vaya por los caminos rectos como esta. Que en el momento en el que escuchó la ley, no me vino preguntando, no me vino haciendo muchas cosas, sino que inmediatamente se fue para parar lo que estaba haciendo. Cuando, cuéntale a Marat que Hadar Beatei volvió esta persona ahora, para saber qué debería hacer. Ya preguntó si lo que estaba haciendo era correcto o no, le dijeron que no, pero ahora quiere saber entonces qué debería hacer. Entonces le pregunta a Marley, le viene preguntando al Rabi, Entonces, ¿qué debería hacer yo? A Marley le dijo a Rabi Lazar, Debes renunciar de tus aceitunas, para que los pobres se lleven las aceitunas. Y debes darle dinero, recompensar con dinero, a estas personas que están trabajando en tu campo. No puedes pagarles con los productos del séptimo año. Ah, la Marley pregunta, y como ya mencionamos, ¿Acaso estaría permitido hacer este tipo de trabajo en la tierra el séptimo año? ¿Cabar alrededor de los árboles? Dice la Marley, Está escrito en el pasuk, Se ha escrito en el pasuk, en el séptimo año, Dejarás la tierra y la abandonarás. Y de aquí aprendieron, Jejamim, La dejarás de le casqués, O sea, que no llegarás a acabar tampoco en ella. Que nos viene a enseñar, Que tampoco podrás ni siquiera retirar piedras del campo. Esos trabajos también se prohibieron. En realidad, estos no son trabajos que quedaron prohibidos de la Torah, Si no solamente quedaron prohibidos por un decreto de Jejamim. Según la Torah, hay solamente trabajos específicos, Como por ejemplo, arar la tierra que se prohibieron. Todos los demás fueron trabajos que prohibieron Jejamim. Con todo y con eso encontramos, dice la Mará, Que el kiskus, El hecho de cavar alrededor del árbol, Está prohibido en el séptimo año. ¿Y cómo no dijo entonces nada Rabí el Azar? ¿Cómo se permitió hacer algo así? Cuéntale Mará, Hay dos tipos de kaskuse. Hay uno que se permitió el séptimo año, Y hay uno que no se permitió. Como nos cuenta aquí, le llamará Jad Satumei Pilei. Uno sirve para cubrir solamente las raíces que quedaron expuestas. Se llegaron a crear grietas en la tierra y quedan las raíces expuestas. Entonces la persona solamente quiere ahora acabar, Mover la tierra para cubrir esas raíces, Para mantener al árbol vivo. Eso se permitió hacer en el séptimo año, Porque solamente mantener la vida del árbol no es mejorarlo. Y otra, ¿para qué sirve? Otro tipo de kaskuse y otro tipo de cavación se hace. ¿Para qué? Para mejorar y fortalecer al árbol. Se llega a mover la tierra para dejarla blanda, Y de esa forma el árbol se llega a fortalecer. Te dice aquí, le llamará, Si la persona llega a cavar para fortalecer al árbol, Eso estaría prohibido en el séptimo año. Pero Satumei Pilei, Pero si la persona lo que quiere hacer es solamente cavar la tierra, ¿Para qué? Para cubrir esas raíces, Para que el árbol siga vivo, Mantener la vida del árbol, En ese caso, Eso se podría llegar a hacer en el séptimo año. Y eso es lo que estaban haciendo los trabajadores de esta persona. Por lo tanto, Rabí Lazar no dijo nada. Cuéntale, Así nos dijo Aibo, En nombre de Rabí Lazar Barchadoc, Pasamos ahora a una ley completamente diferente. Dice el llamará así, Nos viene contando aquí Aibo, En nombre de Rabí Lazar Barchadoc, Que una persona, El día viernes, No debe caminar más de tres para saot. ¿Qué significa todo esto? Cuando la persona se encuentra en el día viernes, Debería preparar ahora, Toda la comida del Shabbat. Como sabemos que la persona, Debe deleitarse en el día del Shabbat, Con la comida. ¿Y qué va a pasar entonces, Si la persona, Emprende un viaje muy largo? Puede ser, Que hasta que llegue a su lugar de destino, No haya tenido tiempo, De preparar la comida para el Shabbat, Y no pueda entonces cumplir, Con esta mitzvah de Onek Shabbat. Entonces, Que nos viene contando aquí Aibo, En nombre de Rabí Lazar Barchadoc, Que la persona no puede viajar, Más de tres para saot. Esto es lo que llegaría a viajar una persona, Si va caminando, Hasta el tercio del día. O sea, Si empieza desde el amanecer, Hasta el tercio del día, Llegaría a recorrer tres para saot. Entonces, Si tenemos que calcularlo, Por ejemplo, Con otros medios de transporte, Que no sean los pies de la persona, Siempre llegaríamos a calcularlo, Hasta un tercio del día, Hasta ese momento, La persona puede seguir viajando, Pero a partir de ese momento, La persona debe acampar, Donde se encuentre, Y empezar con los preparativos del Shabbat. Naturalmente que, Si la persona en ese lugar, No tiene como preparar, La comida del Shabbat, Y lo tiene un poquito más adelante, En ese caso, Debería continuar, Y llegar a ese lugar de destino, Para que pueda, Hacer los preparativos del Shabbat. O si la persona, Se encuentra en un lugar peligroso, Cuando llegó a recorrer, Esos tres para saot, Seguro que podría seguir caminando, Para salir del peligro. Así como vienen añadiendo aquí, Los comentaristas. Ahora, Nos cuenta que le llamará, Ama Rav Kahana, Si nos dijo Rav Kahana, Lo amarán, El Alebeitei, A Valeushpizei, Amaydenakitzamich, Dide Rav Kahana, Según esta versión, Que todo esto que dijimos, Que la persona no puede recorrer, Más de tres para saot, Eso sería solamente, Cuando la persona vuelve a su casa. No le están esperando en la casa. Y por lo tanto, Si la persona, Quiere volver a su casa, Antes del Shabbat, Y va a tener que recorrer, Más de tres para saot, Ahí se dijo que estaría prohibido. Porque, Va a llegar a su casa, Y ya que no le estaban esperando, No le prepararon comida. Entonces, No solamente que no tendrá comida, Sino que encima, Se enfadará también con, Los miembros de su casa. Por eso se prohibió. Pero, Si la persona, Está viajando desde su casa, Hacia un lugar, Y va ahora a parar, Va a hospedarse en un hostal, En ese caso, Dice aquí, La persona podría seguir caminando más. ¿Por qué? Porque al final de todo, La persona ya sabe, Que en el lugar de destino, En ese hostal, No va a tener comida. La persona se confía solamente, En la comida que trajo consigo. Por lo tanto, Nunca así la persona, Podría caminar más, Víspera del Shabbat, Y no haría ningún problema. Ahora, La Amara trae aquí, Una segunda versión. Según esa segunda versión, Habría una mayor razón, De permitir la vuelta a la casa, Que al hostal. Como dice Rashi, En la casa, Lo que la persona se vaya a encontrar, Sea poco, Sea mucho, Al final todo suyo, Se lo podrá comer. Pero en el hostal, No tiene nada. Entonces, Habría mayor razón, De que se le permita a la persona, Volver a su casa, Y que pueda recorrer, Más de tres para el Saot. Pero con todo y con eso, Según esta versión, Rav Kahano no lo permitió, Como nos cuenta aquí, Le llamará, Veika de Amre, Quien dice, Ama Rav Kahano, Nos dijo a Rav Kahano, En la Onitsereja, Ela afilule beite. No se le permitió volver, No solamente al hostal, Sino ni siquiera a su casa. No se le permite recorrer, Más de tres para el Saot. Así es como nos viene, Cuando aquí Rav Kahana, Según esta versión. Y concluye, Rav Kahana, Diciéndonos, Ama Rav Kahana, Bedidia beudda. A mí me llegó a pasar algo así, Yo emprendí un viaje, Y en víspera de Shabbat, Me encontraba yo viajando, Y cuando llegué al lugar de destino, Vafilu casa de Harsena lo ashkehe. Ni siquiera encontré, Casa de Harsena, Que es un plato muy fácil de hacer, Muy barato, Que son pescados que se llegan a freír, Con su propia grasa. Ni siquiera eso, Lo llegué a encontrar, Para poder cumplir con la mitzvah de Onik Shabbat. Así es como, Nos viene contando aquí Rav Kahana. Seguimos, Dijimos en la Mishnah, Mitzvah Lulav Keitzah, Dijimos en la Mishnah, Que cuando el templo estaba en pie, Si el primer día de la fiesta, Coincidía con el día del Shabbat, ¿Cómo se llegaba a cumplir con la mitzvah? Dijimos que, Antes del Shabbat, Las personas traían, Sus Lulavim al Betamikdash, Los Hasanim, Los encargados, Recibían, Estos Lulavim, Y los colocaban donde, Sobre las Itzabaot, Unos bancos techados, Que se encontraban en el monte del templo. Ahora nos cuenta el Amarasi, Tanei Tanakamei de Rav Nahman, Un Jajam, Experto en, Braitot y Mishnayot, Se la sabía de memoria, Él justamente, Llegó a citarle, La Mishnah, La que vimos en el Shihur de hoy, Se le llegó a citar a Rav Nahman, Con esta versión, Tanei Tanakamei de Rav Nahman, Sodrim, Al Gaghaiz Tabba, Según la versión, Que llegó a citar el Taná, Él dijo que, En la Mishnah estaba escrito que, Estos Lulavim, ¿Dónde los llegaban a colocar? Sobre el techo, De estos bancos, Ahí llegaban a colocar y almacenar, Los Lulavim hasta el día siguiente, Amarley, Y le dijo a Rav Nahman, ¿Cómo puede ser algo así? ¿Acaso se deben secar? Esos Lulavim se deben dejar ahí al sol, Para que se vayan a secar, O sea, Como añade también Rashi, Sabemos que un Lulav HaYavesh, Un Lulav que se secó, No es válido para la Mitzana, Entonces seguro que no se llegaban a colocar ahí los Lulavim, Para guardarlos hasta el día siguiente, Entonces, Dice Rav Nahman, El Aeyma, Debes decir, Que la versión correcta de la Mishnah, ¿Cuál es? Al Gav HaIztaba, No los colocaban los Lulavim, Sobre el techo del banco, Sino sobre el banco en sí, Y en ese caso estaban protegidos por el techo, Del sol, Para que no se vayan a secar, Y al día siguiente serían utilizados, Para cumplir con ellos la Mitzana, Y nos cuenta aquí, Le llamará al final a Marajva, Ama Rav Yudas, Y nos dijo a Rav en nombre de Rav Yudas, Har HaBait, El monte del templo, Cómo estaba construido, Esos bancos que estaban ahí, Nos cuenta aquí, Rav HaStab Kaful Hayah, En una fila doble de bancos, Stab Lifnim Istan, Rodeando todo el monte del templo, Había una fila de bancos, Y una fila interior, Había una fila exterior, Y una fila interior, Esa era la fila doble de bancos que habían, Alrededor de todo el monte del templo, Hasta aquí llegamos, Solo.